Un loco que escribió un chico de 15 años en Salape, 15 años tenía espósito. Qué sé yo, capaz que en otra época, vayamos a ver. Pero también nos venimos más acá en el tiempo. Y a hablar en términos del tango, por ahí 30 años, y si 20 no es nada, 30 tampoco, en términos del año. Y apareció un loco que ya nos dejó, que ya había hecho algunas cosas, y más que importantes, en la década del 70. Pero allá por fines de los 80, principios de los 90, cuando actuaba en un reducto, un reducto, ya era una parrilla, Panamericana y General Paz, number one, al lado de la calcita. Y ahí actuaba el polaco, lo acompañaba al polaco alguien que todavía mantengo en el corazón y en el recuerdo. Que se llamó Lucho Repeto. Y que compartimos... Compartimos... ¿El Alzheimer? ¿El Alzheimer? Lo estamos olvidando de todo. Compartimos su música con una gran artista que está hoy acá, Beatriz Ayas. Y él fue testigo a esa noche cuando Cacho Castaña le regaló al polaco esto. Chávez. 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 Y un cantor de un gato écrita, No se canto de artista, ¡Oh, yo de cantor! Y ya ves, Amiga Buenos Aires, Nos falta siempre el año Cuando no está tu voz, La voz que tanto me enseñaste, Y el día que cantaste, No hay río y el canción. Canta, canta, canta con arena, tu voz tiene la boca que paren al canto. Canta, me cuares de condena, hasta tu artudera, con su lato abandonero. Canta, la gente está rompiendo, y aunque te estén muriendo no conocen tu dolor. Canta, la gente está rompiendo, y aunque te estén muriendo no conocen tu amor. Un beso te dejó.